Muchas gracias. Gracias por el recibimiento. Un intérprete popular en el planeta entero, sobre todo por su personaje de Aragorn en la saga del Señor de los Anillos. Y luego ha protagonizado películas que forman parte también de lo mejor del cine moderno, con directores tan indiscutibles como Brian de Palma, como Peter Weir o como su íntimo amigo David Cronenberg. Por cierto, estaba pensando nada más entrar aquí que tú hiciste, Viggo Martensen, bienvenido a Zaragoza. Es un lujo tenerte aquí entre nosotros. Y no te he dicho una cosa, y es que en esta sala, en el año 1923, dio una charla Albert Einstein. ¿En serio? Sí, y tú hiciste The Freud en una película. Algo por ahí encaja. Una con David Cronenberg, precisamente. Sí, me gustó mucho esa experiencia. Bueno, pues ya sabéis que Viggo Martensen, aparte de ser un fuera de serie como artista, porque él no solo es actor, es escritor, es poeta, es fotógrafo, es editor. Y le faltaba una cosa, y era dirigir una película. Y lo ha conseguido después de muchos años, intentándolo, lo ha conseguido y el resultado es Falling, que hoy se estrena en los cines de toda España. Es decir, que estamos compartiendo con él uno de los días más significativos y más especiales de su vida y de su carrera, el día en el que estrenó su primera película como director. Y por eso también nos hemos de sentir privilegiados los que estamos aquí. Y por cierto, que nunca en la historia de este ciclo había pasado que yo recibiera llamadas de compañeros de colegio que hacía ciclos que no veía. Te doy las gracias también porque he recuperado relaciones, gracias a ti. Sí, qué bien. Sí, de decir, hombre, Luis, ¿qué tal? ¿Cuántos siglos sin verte? ¿Qué tal estás? Y a la segunda película, oye, ¿no tendrás una entrada para lo de Viggo Mortensen? Bueno, pues, que ha despertado un interés enorme y, bueno, ya sabéis que por las medidas de seguridad que impone la pandemia, pues, estamos los que estamos, que es el máximo número posible. Pero en otro caso, pues, hubiéramos podido llenar la Romareda contigo, fíjate lo que te digo. La Romareda es el estadio del… Somos muchos, igual. Del Real Zaragoza, somos muchos. Es hermosa el edificio, este espacio, en particular, es muy bonito. Sí, hay problemas de sonido, que igual… Hola. No sé si funciona. Sí, sí, ahora sí. Bueno, digo que es un espacio hermoso y estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Y somos, sé que el aforo es un poco limitado por la pandemia, pero con muchos, estoy feliz de estar con ustedes. No es la primera vez que Vigo está en Zaragoza, no es la primera vez que está en Aragón, pero observaréis que ahí en el bolsillo de la chaqueta lleva una medida de la Virgen del Pilar con la bandera Aragón. Y os voy a explicar la historia porque es bastante curiosa y bastante divertida. He ido a buscarle con un taxista al que yo ya conocía, que me parecía especialmente encantador. Y cuando íbamos a buscar a Vigo, el taxista me estaba diciendo que él escribía y que escribía además en aragonés, en fabla, y que le encantaba la literatura, la poesía. Y bueno, pues hemos tenido esa conversación muy animada. Entonces, cuando hemos cogido a Vigo en el taxi, le digo, se lo he presentado. Mira, Vigo, te presento a Alex, es taxista, pero también es escritor y es poeta. Y lo primero que hace Vigo es sacar un libro de poesía suyo, escrito por él, y se lo ha regalado al taxista. Y el taxista, como correspondencia, le ha regalado la medida de la Virgen del Pilar. He sacado el retrovisor y me lo ha dado. Y yo creo que le va a dar muchísima suerte y le hemos explicado también el significado de la Virgen del Pilar en esta tierra que hasta los agnósticos y hasta los ateos la adoran. Y que es como la madre de todo el mundo y bueno, le ha encantado la historia. Y yo, pues no he podido resistir a hacer la broma de que Vigo que tiene tantas raíces en tantos lugares del mundo porque nació en Nueva York, pero tiene raíces en Dinamarca, paso la infancia en Argentina, en Canadá. Pues que ahora alguien que hizo el personaje de Aragorn echa raíces en Aragorn. Ahí va. Y la semana que viene hay un día particular que hay que celebrar. El lunes 12, el lunes 12 de octubre. El lunes 12, pues estaré pensando en ustedes entonces. Y en ella. Bueno, y luego ya, pues al próximo día ya lo hacemos socio del Real Zaragoza. Eso va a ser más difícil. Lo siento. Pero yo cometí, bueno, es una cosa que te iba a decir, te iba a dar luego. Pero me parece que este es el momento adecuado. Que tuvimos una conversación en la cadena SER de Zaragoza hace unos días y yo cometí un gran error. Porque él había dicho algo sobre Huesca y su experiencia ahí, no sé. No nos conocemos muy bien, no es excusa. Pero yo me lancé, como hago mucho, y dije, eres del Huesca y ahora están en primera. Y dijo, no, 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 tengo que frenarte enseguida. Y esto era la radio en vivo. Fue en Zaragoza. La muerte y me sentí muy mal. Entonces, lo pensé unos días en Madrid. ¿Cómo corregir ese error? Bueno, lo que voy a hacer primero, voy a darle esto. Esto es genial. Como una especie de mea culpa. Y como se viene el otoño, pensé, bueno. Bueno, abrigarse no está mal, pero... Tú no sabes lo que acabas de hacer. Pero por un lado me parece poco. Entonces pensé, bueno, esto va con eso, ¿no? No sé que no es de este año, no es de este año. ¡Qué bueno! Y después pensé, como cosa diplomática, como intercambio cultural. No tengo una remera, una camiseta de San Lorenzo. Bebe agua, bebe agua. No tengo una remera de San Lorenzo que me bebe agua. Pero tengo esto. Voy a beber agua y después te explico lo que es. Esto es fantástico. Me emociona. Ya me emociona el Zaragoza. Pero soy del Real Madrid, lo siento. Pero mi equipo, el equipo de mi infancia, de mis amores, que lo conocía antes que el Real Madrid o el Real Zaragoza, es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Boedo, que es un barrio de Buenos Aires, Argentina. Y en 2008 se celebró el centenario del club fundado por el padre salesiano, Lorenzo Massa. Y entonces yo, como todos los hinchas de San Lorenzo, celebrábamos. Y yo hice una camiseta especial. Somos los cuervos. El cuervo que les dicen a los... Los chicos les decían a los frailes, ¿no? Porque vestido negro. Nos dicen los cuervos. Y esta es una camiseta conmemorativa del centenario del 2008. Muchas gracias. Y bueno. Pero sin ánimo de ofender a Huesca, ¿eh? Con toda esta... No, no, claro, no, no. Porque Huesca se defiende, ¿eh? Sí, no, pero aparte... Yo soy de los que le tienen verdadero cariño a Huesca porque pasé allí cuatro años de mi vida, de mi adolescencia. Iba a verlo al campo del Alcoraz y desde siempre le he tenido muchísimo afecto. Lo que pasa es que mi San Lorenzo de Almagro es el Real Zaragoza. O sea, ese es el equipo de toda mi vida. Pero ya no sabes de verdad lo que te agradezco esto, aunque... Y ya te he perdonado. Ya con esto... Muchas gracias. Bueno, pues, en fin, ya estáis viendo cómo es Viggo Mortensen. Yo creo que tiene todas las ventajas de las estrellas mundiales sin ninguno de sus inconvenientes. Es un encanto de ser humano, aparte de un artista con un talento enorme, como demuestra en esta película Falling, donde ha escrito la película, la ha dirigido, la ha interpretado, la ha producido, ha compuesto la banda sonora, interpreta el piano que suena en la película. La película es una cosa verdaderamente abrumadora. Ya no se puede llegar más lejos en polivalencia, en ductilidad, en versatilidad. Y luego es que la película es una delicia, aunque es muy dura, pero es muy conmovedora. Yo creo que cualquiera se puede sentir identificado con lo que allí cuenta, con lo que allí se respira, el duelo interpretativo que tiene Viggo con el actor que hace de su padre, Lance Henrikson, es mítico, es tremendo. Y es una película sobre temas muy hondos, sobre la relación entre padres e hijos, cuando padre e hijo pertenecen a dos mundos muy distanciados. Unas mentalidades generacionalmente de manera de ver la vida, de entender el mundo. El padre es un reaccionario, un cascarrabias, alguien que está amargado, pero al mismo tiempo que tiene capacidad de hacer humor y de tener un humor muy duro también y que tiene una relación muy complicada con la vida, con su propio hijo. Y bueno, pues habla de eso y de la vejez, de la pérdida, de la lucidez, del deterioro de la vida, de la familia, de los afectos, del peso del pasado, del peso de la infancia. Y bueno, yo es una película que os la recomiendo con entusiasmo, porque a mí me ha hecho disfrutar muchísimo y te doy la enhorabuena, porque creo que has hecho un peliculón. Gracias. Y ahora mismo estás viviendo unos días muy intensos. Ya he dicho que hoy es un día muy especial en tu vida y en tu carrera, pero llevas ya muchos días intensos en España, desde que fuiste al Festival de San Sebastián, especialmente, donde te dan el premio Donostia, un premio de tanto prestigio, donde has recibido reacciones estupendas en la película. Me gustaría que nos transmitieras tu estado de ánimo ahora mismo. Bueno, me siento muy liviano, me siento bien. Es como un día, como dices, especial. Es hoy el día que, digamos, es como el padre que lleva al colegio, el primer día del colegio a su niño, ¿no? Bueno, ahí va. O sea, hemos hecho lo mejor posible para crear esta historia de cine y ahora ya no es mi responsabilidad, digamos. He hecho lo que he podido para contar bien esta historia y ahora está en manos de los que van al cine a ver la película. Y es mi primera experiencia haciendo esto como director, como autor. He sido productor en tres otras ocasiones anteriores, y actor mucho tiempo, y siempre me he sentido responsable de... No responsable, pero me ha interesado todo lo que pasa cuando se cuenta una historia de cine. Digamos, siempre he sido un actor bastante entrometido. Le hago que me dejan muchas preguntas a los directores siempre, los fotógrafos, los vestuarios, todos. El maquillaje, los actores, porque me interesa cómo... En cada caso es diferente cómo se unen las piezas. Cómo funciona esto de llevar un guión escrito a la pantalla. Es complicado el viaje, siempre. Y siempre es distinto. Entonces, esta vez sí que soy responsable de la impresión que da el trabajo terminado. Pero no es mío ya. Entonces es como... Como digo, dejo a la niña... A ver si... A ver si se defiende la niña... Con la gente que va a conocer. Pero ya se ocuparán ellos de conocer a la niña y tendrán su propia relación con la niña. Para ellos es su niña, de alguna manera. Y la acojen. Y ya no es mía. Entonces es un día un poco extraño. Un poco triste, un poco, pero más bonito que nada. Bueno, la niña te ha salido preciosa. Pero es la película... Porque claro, el cine es una industria bastante exigente donde además del talento y de la creatividad del creador hay muchos factores de todo tipo. Es un trabajo colectivo y hay muchos factores relacionados con las exigencias industriales del cine, con todo tipo de cosas. ¿Es la película que querías hacer de verdad? Sí. O sea, siempre mirando atrás o mirando lo que hay. El resultado final. En pantalla. Hay alguna cosa normalmente como autor siempre veo. Bueno, otra toma o... Ahora que sé esto, yo era esto, he hecho esto, otra cosa. Con ese momento, no sé. En general. O sea, no me mato con eso. Hay actores que no soportan verse en pantalla porque es todo agobio, es todo remordimiento, como rechazo a lo que se ven. Yo no soy así, yo aprendo. No tengo problema en ver películas que he hecho hace años. Me enseñan cosas. A veces me dan un poco de vergüenza si me parece que no lo he hecho bien o si la película no es la mejor. Pero no pasa nada. Yo aprendo. Soy capaz de verlo sin que me explotee totalmente el día. Tengo que decir que, de momento, no siento, que es extraño, porque podría ser así, pero no siento grandes dudas. Me siento bien. Es lo que quería hacer. Y incluso pensando en el tiempo limitado de rodaje que tuvimos, cinco semanas, que es poco, y la presión del montaje, del calendario, de todo, había que entregar la película. y la película, simplemente hicimos más horas y hice todo lo posible. Y estoy satisfecho con la película como está, con lo que no ha llegado a formar parte de la historia al final, el montaje, con las selecciones, con el casting. Estoy completamente feliz. No hay ningún, y eso a veces pasa en muchas películas. Bueno, está muy bien, excepto ese personaje que no funciona. Para mí que todos los personajes funcionan. Son como quería que fueran, y mejor de lo que yo había imaginado en muchos casos. Entonces, no, no, estoy contento y no me molesta que se vea. En cualquier caso, tú tenías esta idea de hacer cine, la tenías desde hace muchos años. Sí. Igual como 20 años que de repente... la primera vez que intenté fue con un guión que escribí y era... se la haré algún día. Era una historia que ocurre hace como 1200 años en el norte, en Escandinavia. y era una película muda. Y, bueno, la gente habla, pero no se lo escucha en una película muda. Y, en parte, era porque pensé, bueno, no tengo que preocuparme. Se sabe las runas, se sabe un poco lo que era el idioma. Bueno, no se sabe exactamente cómo se hablaba. Además, casting, puedo poner a cualquier persona de cualquier país que entraje con la población entonces de esa zona del mundo. Y, además, era como un desafío al escribir. Me acuerdo que esto lo escribí... Bueno, fue un cuento que escribí cuando tenía como 20 años. Y después, en los 90, a mediados de los 90, muchos años después, 22 años después, encontré este cuento que había perdido, mudarme de un sitio a otro, y lo encontré en una caja. Y pensé, ah, mira, lo leí. No estaba mal, pensé, podría ser una caja. Escribí un video. Y eso fue hace 23 años. No pude conseguir el dinero suficiente para robarla. Y he intentado muchas veces. Y con esta Falling también, varias veces, hasta que finalmente encontré el dinero. Podría haber sido otra historia. Podría haber sido otra, mi primera como director, pero resultó ser Falling, que me parece bien, porque tiene la base, tiene que ver con recuerdos personales de mi infancia y eso. Entonces, creo que ha sido suerte, buena suerte, que fuera esta, ¿no? Pero que hablamos de querer participar en cuentos de cine, incluso dirigir, inconscientemente, creo que empezó cuando empecé a ir al cine con mi madre, ¿no? Que fue cuando tuve como tres años la primera vez. Y ella me llevaba a ver películas que eran para gente grande y me hablaba de las historias. No era como, ¡ay, mira este actor! Me hablaba, ¡qué raro que pasó esto! No esperaba esto. ¿Qué te pareció que el señor no le contara nunca a ella esto? ¿Fue correcto eso? O sea, me hablaba de la historia. Habíamos visto siempre. Era lo que me parecía normal a mí, pero después me di cuenta que no era la forma normal. Para una madre, primero llevar a un niño de tres años a ver eso, pues, y después que le hablara de esa manera. Pero así me infectó con eso. Me inspiró cierto amor por las historias de cine. Nunca he perdido. Bueno, estás hablando de tu madre, que fue fundamental en ese momento, pero su muerte también fue fundamental para explicar la existencia de Falling. Sí, la verdad es que sí. Yo estaba en el proceso de levantar, de intentar levantar otra historia, otro guión. Y cuando murió mi madre, fui al funeral, y estaba con mis hermanos, el resto de la familia, y gente que no conocía, amigos de ella de su infancia, gente ya muy mayor, que no había conocido. Me sonaban algunos de sus nombres, historias que me había contado mi madre y eso. Y escuché historias, compartí con mis hermanos de nuevo, historias como uno hace. ¿Te acuerdas? ¿Sabés? Que no sé qué, que dijo esto, y que mamá hizo una cosa, o dijo algo, o que papá le dijo esto, no sé qué. historias que ya conocía. Y después escuché las mismas historias, pero un poco contadas de otra manera. Mi memoria es muy subjetiva, que uno recuerda como recuerda. Y escuché historias similares, y después escuché otras cosas que no sabía sobre mi madre, de esta gente que vino, que la conocía cuando era niña ella. Y todo eso, yo estaba volviendo a casa, y estaba en un vuelo de avión nocturno, y empecé a apuntar estas cosas en un cuaderno, porque no quería olvidar, estaba muy fresco en mi memoria todo esto, lo que me habían dicho, imágenes, frases que quería citar a la gente que había citado ese día. Entonces empecé a apuntar, bueno, esto pasó en este año, y miro todo lo apuntado, no podía dormir, porque mi mente estaba muy activa, recordando a mi madre. Y miré, releí todo esto, y miré como los saltos en el tiempo. Esto puede ser una historia interesante. Entonces empecé a escribir, no podía dormir, varias horas y escribí un cuento, pero me fui lejos de lo que era nuestra familia en realidad, creando una familia ficticia de eventos que me inventé. Pero la base era algo personal. Y después, una semana después, leí lo que había apuntado, lo que había escrito el cuento, y me pareció visualmente potente, y me gustaba el juego con la memoria, y los saltos en el tiempo. Esto podría ser un guión. Y aunque estaba tratando de levantar otra película, por las tardes empecé a escribir esto. Me salió muy rápido. Los otros guiones que he escrito, he tardado meses, algunos en afinarlos, años. Y esto me salió en un par de semanas. Una cosa casi violenta. Y además no me paré a tratar de conseguir de una estructura, donde quiero llegar, una estructura de cuento antes de escribir. Me puse a escribir sin pensar. Me salió, bueno, adapté básicamente el cuento, y no cambió tanto, tanto, lo que terminé contando en la película. Y sí, la inspiración, inspiración inicial fue mi madre. Después pensé en mi padre. Y supongo que la idea, en particular, para contar, el deseo de contar Fallen, era querer explorar un poco lo que siento por mi padre. Y la dinámica, lo que recuerdo de la dinámica entre ellos, la dinámica padre-hijo, mía con mi padre, y hasta cierto punto de mis hermanos, a los que dedico la película. Y también explorar lo que he aprendido de ellos, para bien, para mal. Simplemente eso. Pero, aunque el protagonista es este señor Cascarrabias, del que Luisa hablaba, la conciencia, el eje moral de la historia, para mí, sigue siendo la madre. Es la que sobrevuela todo lo que pasa. Es la razón por la cual discuten muchas veces, incluso el padre, el hijo, también, mi hermana. Sigue siendo la inspiración, y para mí, lo más importante es ese personaje de Gwen. Es verdad que el reparto es impresionante, porque está lleno de actores y actrices maravillosos, pero, desde luego, el actor que hace de tu padre, lo has puesto en el mapa para mucha gente. Mucha gente no conocía a ese actor. Y es un actorazo que lleva una carrera extensísima, de cientos de películas, de décadas, pero que es verdad que no lo habíamos visto, no lo habíamos disfrutado, en un personaje con tanta enjundia, y que da lugar a que brille de esa manera. Es que es impresionante. Es un papel con el que puede obtener los mejores premios del mundo. Eso espero, pero muchas veces no hay justicia, depende de quién sea tu distribuidor, y pueden hacer campaña para esa persona. Él es, es un, como dices, es un actor extraordinario. Yo sabía que tenía esa tabla, esa fuerza, ese poder, esa presencia, esa voz, y esa experiencia. No solo como actor, pero como persona, conociéndole su pasado. Ha tenido una vida interesante, pero muy dura, especialmente en sus comienzos. Entonces, es de las cosas, si no la más, es la que me hace más feliz en un día como hoy, que también es la presentación de Lance para mucha gente, como dices, de Lance Henriksen para el mundo. Hay gente que se acordará de él, cinéfilo sobre todo, pero que lo conocen como Bishop de Alien, o Terminator. Ha tenido papeles secundarios importantes, pero en general lo que ha hecho en 270 y pico de películas, casi 280 películas, es un cine de género, que no, solo hay un público particular para su trabajo. y este papel, es verdad, que mucha gente lo va a ver hacer algo extraordinario, y que me parece genial, y me llena de alegría, la verdad, es que le he podido dar eso, porque lo ha hecho él, pero yo le he dado a este personaje, y él lo ha agarrado y se ha ido corriendo, galopando, y haciendo cosas mucho mejor de lo que yo había soñado y esperado, hacer el casting ese, al preguntarle, ¿quieres hacer este papel? creo que lo harías muy bien, muy bien, lo ha hecho mucho mejor de lo que había soñado, y estoy muy feliz de también regalar, de poder ser parte del equipo que regala al mundo, al espectador, es hermoso su trabajo, estoy de acuerdo, que merece todos los premios del mundo, pero a ver, a ver si va, lo que sí creo es que va a durar, va a durar en la memoria de los que aman al cine, interpretación. Y también van a durar en la memoria secuencias que compartís que son antológicas, y que hay ahí, en el mejor de los sentidos, un duelo entre los dos, impresionante, de una intensidad, de un dramatismo escalofriante. Fue muy divertido actuar con él, en realidad, yo hago de su hijo en la película, no era mi intención, yo quería enfocarme, ya es, bastante dirigir, mandar un poco a un equipo y un grupo de actores y llevar a cabo eso, ¿no? Entonces no quería actuar también, especialmente un papel por uno de los protagonistas, pero fue una cosa práctica, ¿no? que esta vez, la última, espero, el último intento de levantar esta película, no quiero fallar porque me falta un poco de dinero para rodar y me habían dicho si actúas en la película, a lo mejor consigues la última parte del dinero y fue así. Pero no me arrepiento para nada porque fue, bueno, creo que para él también, porque ya teníamos una amistad y como verán si ven la película es que el papel de Lance es arriesgado porque no, hay algunos actores, muchos actores, incluso algunos buenos, que no les gusta quedar mal, del todo mal, con la, con la espectadora. siempre quieren guardarse un poquito de posibilidades, bueno, hace de malo pero es tan guapo o, bueno, lo quiero igual porque después tiene ese momento que sonríe o guiña el ojo, sí, mata a muchas mujeres, pero, etcétera, y hay los actores como se protegen y para hacerlo bien Lance no podía protegerse para nada. Queda muy mal en muchos momentos de la película y se atrevió a hacer eso y además tuvo que excavar en una zona que para él personalmente era difícil, su infancia, sus recuerdos de sus padres que no fue la mejor crianza del mundo, digamos. y le costó emocionalmente hacer lo que hizo y es muy complejo el trabajo de Lance en esta película. fue, se sintió más seguro, creo, con nuestra amistad que yo le iba a proteger un poco, no solo como director pero como actor, era su compañero en estas escenas y además hablando por mí mismo yo tuve el mejor, la mejor butaca del mundo para presenciar lo que crea Lance en esta película. Le vi paso a paso crear ese personaje y fue maravilloso presenciarlo. ¿La has visto? Ah, la he visto hoy. Claro, hombre, ¿cómo lo dudabas? ¿A qué hora? ¿El chino te encantó? 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 Ese sí que es guapo. ¿A qué sí? Sí. Y también, Juan no ha tenido que, bueno, no sufre con su padre con la película porque como lo pone a los dos. soy extranjero, no, 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 es que la última parte no entendí. ¿Qué? No creo que Luis haya entendido la última parte tampoco. creo, creo entender que ha dicho que cómo los pones a los dos, ¿no? Cómo lo pone a los dos personajes. Sí. Ah, sí. Que cómo, ah, o sea, que los pone, que los pone a parir a su hijo, a su hijo y a su novio. Sí. Pero, ¿el chino te ha pedido a decir que hija? Sí, dice cosas muy, dice cosas muy feas, ¿verdad? Sí, se los pone mal. ¿Y lo de el pato? También. ¿Te gustó el pato? Sí. No cuente, no cuente todo, por favor. Que creo que... No, ya, ya, ya hemos destripado bastante. El pato me encanta, o sea, no un pato. Sí, hay bastante pato en la película. Pero, me abuso mucho la película, Y no la voy a... Me alegro, saberlo, muchas gracias. Y con mucha verdad para continuar a la gente. Genial. Pues aquí, en vivo, en la Universidad de Zaragoza, primer reportaje. ¡Bravo! ¡Bravo! en vivo. ¡Bravo! Muchas gracias. María Rosa representa un público muy interesante para esta película, te lo digo yo. Es muy entusiasta en general del cine y de todo el mundo que viene aquí y lo ve todo y tiene 70 y... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? muchas gracias. ¿Puedo aprovechar la ocasión para preguntarle sobre su reportaje, sobre lo que ha visto? ¿El señor Willis, el que llamamos cascarrabias, se hartó del todo, o sea, no lo perdona nunca más o le queda algo de empatía para ese personaje? ¿Algo? ¡Ah! Que no nos entendemos. Es que la lengua castellana tiene muchos matices. ¡Tengo 77 años hasta que lo digo ya! ¡Ah, bueno! Lo voy a repetir, que igual lo puedo decir más sencillo. ¡Tengo un joven! El señor de la película, el padre, ¿no? Willis. Es muy cascarrabias, ¿verdad? Sí. Sí, lo más. Casi más cascarrabias, casi imposible, ¿no? Casi imposible ser más cascarrabias. No, no, no. Entonces, pero al fin y al cabo le queda alguna posibilidad de perdonarlo, tiene empatía, siente empatía. Sí, le queda algo de ternura también. Sí, algo de ternura. ¿Tiene algún ramalazo? ¿Qué tiene? ¿Algún ramalazo? Ah, va. De ternura. Poco, pero hay, ¿no? Vale. ¿A usted le interesaría conocer a ese señor? Que tiene más o menos la misma... Sí. ¿Qué? ¿Edad? ¿Qué? María Rosa, que hoy te salió un novio. Es autosuficiente. No quiero yo ver nada de... Muy bien. Bueno, ahí termina nuestro reportaje especial. ¿Aquí? ¿Tú tenés a la izquierda? Esto es el que me gusta. ¡Oh! ¿Eh? 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 Pues le agradezco tanto porque esto es inusual que uno tenga un reportaje así con tanto color. Muchas gracias. En serio. Lo que es completamente inusual es que una estrella mundial de Vigo pregunte. María Rosa, has conseguido ya uno de los grandes hits de tu vida. Gran momento. Gracias por ayudarnos. En serio. Bueno, a propósito de la recepción de la película, nos hemos enterado que ha empezado como un tiro esta tarde en los cines. O sea que está está muy bien. Está yendo bien. Está yendo muy bien. Y hoy que se estrenaba también la de Woody Allen que es una película que ha despertado gran expectativa, pues por ahora ha doblado la recaudación de la de Woody Allen. Ha doblado. Ha doblado la recaudación de la de Woody Allen. Bueno, pero la de él estará en muchos más cines que nosotros. Pero... Bueno, pero... Es un grande... Es un grande historia. No le busques pegas. Vale. Me alegro. ¿Alguna pregunta más? Ya que ha roto el hielo. No tenemos mucho tiempo, pero... Si alguien se atreve a seguir a María Rosa... Sí, sí. Coraje. Va a ser difícil estar a esta altura. ¿Alguien arriba? No, claro. Están... ¿Con un miedo? Completamente intimidados. Tampoco... He de decir que tampoco tenemos mucho tiempo porque ahora vamos a los cines Palafox para establecer un coloquio con el público que la acaba de ver. Había gente. Había gente, María Rosa. Sí, 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 sí. Y una pregunta. ¿Qué el público que era de edades, de hombres, mujeres? ¿Cómo era? Es que yo ahora a las cuatro estábamos ocho. Bueno. Ah, bueno. Es que a las cuatro es muy mala hora. Sí. A las cuatro, cuatro y muy pronto. ¿Y en qué sala la has visto? María Rosa, ¿en qué sala la has visto? En la trece. Pero por la... ¿En la trece? En la trece. Ah, la trece. Bien. No tendrá mucho éxito. Vale. ¿Se rió en algún momento? ¿Se rió? No sigas. No sigas. Genial. Vigo, tú ves, o sea, tú te imaginas que algo así como lo que está sucediendo aquí ahora mismo con María Rosa, tú te lo imaginas en un cine de Estados Unidos es posible. Yo siempre busco una conexión con la gente pero es que María Rosa es la que ha buscado. O sea, nos ha servido todo en bandeja. No, pasa. Pasa, pero es muy inusual en cualquier país del mundo que alguien como María Rosa venga con las observaciones recién salida recién salida del cine y que ilumine la conversación de la manera que ha hecho. Es de agradecer. Un aplauso para María Rosa. No sé por qué me he acordado y con esto podríamos acabar si te parece. Es que me ha contado antes una anécdota muy buena que le pasó a Vigo haciendo teatro en Madrid con una señora también. No tiene nada que ver con María Rosa pero me he acordado y me encantaría que cerráramos la charla contando esa anécdota que me ha parecido tan curiosa. Vale. Bueno, era una señora que estaba en la primera fila de un teatro que estaba a tres bandas o sea, que había gente aquí, aquí y aquí y estaban muy cerca. Diría como usted incluso más cerca pero ahí y estábamos casi al mismo nivel o sea, que y esta señora de repente suena su teléfono pero está dentro de su bolsa pues algo que pasa cuando uno se olvida de apagar el teléfono en el cine puede pasar en el teatro pasa esto pero sin mucha prisa empieza a acabar en su bolsa que era como tipo esto y estaba como y sonaba y sonaba y era como una música estridente como de de desfile militar y era un momento yo tenía un monólogo con cierta emoción y yo estaba como de rodillas frente al público y hablando suavemente era una cosa muy del interior que iba la idea es que iba creciendo y estaba justo despegando emocionalmente y el volumen un poco y de repente y ella así y me mira así como finalmente lo saca y dice ¿qué? no lo apaga dice ¿qué? ay Mario no que no puedo hablar que que estoy que estoy en el teatro que Mario por favor y después me mira a mí y dice y sigue es que cariño que no puedo que que hay un actor que está en medio de su cosa y que que no que no luego te llama no sé una hora me mira a mí como si le tengo como una falta como una hora una hora y después como lo cuelga y lo mete y lo pone en el suelo y dice tan feliz y no no era con mala onda pero era como que pero lo que más me encantó fue el momento que me mira y dice es que hay gente que no sabe que usted está haciendo su cosa genial gracias bueno digo ha sido una conversación muy especial y nunca en mi vida voy a olvidar a María Rosa pero nunca no 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 estoy tratando de vale bueno lo agradezco yo veo como pero muchas gracias en serio ha sido un a todos mucho impacto que nos pasó una hora la verdad es que yo pensaba que el comienzo era insuperable pero lo has superado muchísimas gracias Vigo Mortensen gracias a vosotros gracias gracias a vosotros